¡Ay, Joaquín! ¡Oriente! ¡Ay, yo me voy a morir! ¡Oriente! ¡Para nada me voy a matar! ¡Oriente! ¡Oriente, si yo pudiera! ¡Cantarte como deseo! ¡La fiesta donde paseo! ¡Algún con la última edad! ¡Oriente, Orozco, Es fuerza primera! ¡Como una simple poqueda! ¡Y oí a ti mi enciclopedia! ¡Por ser la madre con juega oriente! ¡Y de arque crudo y poeta! ¡Como más te oyería! ¡Ay, yo me voy a morir! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Y la de la cena! ¡Y la de la cena! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Y yo me voy a matar! ¡Oh, bien! ¡Y la de la cena! ¡Me voy a morir! ¡Oh, bien! ¡Y con todo mundo final! ¡El amante del corazón! ¡Con una saludación! ¡A todos los orientales y guillis! ¡De tantinos y leales! ¡Qué inviamos desde aquí oriente! ¡Canto muy fuere de sí! ¡Recibo mi enviador! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Y el amante del corazón! ¡Y yo me la bajo! ¡A ti el bebé no puede ser! ¡Y yo me la bajo! ¡A ti el bebé no puede ser! ¡Eres huevo la defente! ¡Y con elidad me quedó! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!